Para el canal Carlos Eduardo Villegas Ortega en Youtube a nivel mundial Muchos dicen que esto es el desarrollo, que porque van a ser un puente que va a atravesar desde aquí, desde el Huacipanga hasta la famosa Ciudadela Realmente a esto le vamos a llamar desarrollo cuando vamos a ver afectado el medio ambiente Con esa belleza de arriba y abajo, con esta belleza de naturaleza, la cantidad de árboles Y realmente a eso le llamamos progreso, progresar, desarrollar Cuando vemos que el mundo se va deteriorando poco a poco Cuando vemos que en esta reserva las aves son en cantidad de cenoras de la mañana Los micos que le llamamos, los monos también, las ardillas La biodiversidad, tanto que se manejaba en el anterior gobierno departamental Pero cuál importancia le vamos a dar a esa biodiversidad es la pregunta Cuando esto, lo único que va a quedar es el recuerdo en mi canal Carlos Eduardo Villegas Ortega Eso es lo que va a quedar, la historia, el recuerdo Porque todo esto va a ser destruido Por el famoso desarrollo que le llamamos Cuando nosotros estábamos en el colegio, en la universidad y hablaban de desarrollo Hoy me da tristeza mencionar esa palabra desarrollo Porque yo veo un putumayo deteriorado completamente Porque no está lleno sino de basura Ese es el pavimento de hoy en día Eso es lo que reemplazó la naturaleza Y eso es lo que va a seguir reemplazando la naturaleza Cada vez que nosotros reemplazamos la naturaleza con eso Lo que deterioramos es la capa de ozono Pues bien, ahí les dejo la inquietud a nivel mundial ¿Qué es lo que está sucediendo con nuestro ecosistema? ¿Qué es lo que está sucediendo con nuestra capa de ozono? Y sin embargo nos quejamos día a día ¿Qué por qué tal cosa? ¿Qué por qué la otra? ¿Por qué algunos departamentos en este momento no tienen ni siquiera energía? Porque no tienen la suficiente cantidad de agua Y aquí donde abunda el agua lo único que tenemos es destrucción Qué triste es este desarrollo Creado por el mismo hombre Realmente extraño El pasado en ese sentido cuando veíamos abundante naturaleza Abundantes árboles, abundantes aves, abundantes animales Y hoy en día lo poquito que tenemos Va rumbo a la destrucción El famoso puente Entre Huacipanga 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 No, pues qué belleza Y la ciudadela que queda al otro lado En algún momento en otro En otro video Les tendré la oportunidad de mencionarles cuál es la ciudadela Pero bueno Gracias a Dios lo disfruto en este momento Y le pido a mi Dios me tengan un momento mejor Donde pueda observar Más reserva Y que sea un sitio más agradable a esto Al recuerdo El famoso puente El famoso sitio donde va a quedar el puente Canal Carlos Eduardo Villegas Ortega Youtube Google